Alianza Petrolera y el Junior de Barranquilla se enfrentarán este jueves 14 de septiembre en el Estadio Daniel Villa Zapata a partir de las 8.50 por la fecha 11 de la Liga Colombiana. Este compromiso dará un pase directo por obtener un cupo dentro del selecto grupo de los 8 mejores del fútbol profesional colombiano, si bien ambos equipos vienen victoriosos tras vencer a sus últimos rivales. Su entrenador César Torres comenta que el equipo se encuentra preparado y motivado para salir al terreno de juego, a buscar la victoria para seguir su mando en la tabla y quedar en la lista de los primeros 8 mejores. En la clasificación liguera, el equipo petrolero se encuentra en el puesto 8 con 15 puntos. El cuadro petrolero y su entrenador piden a sus aficionados apoyo y confianza para el equipo, sobre todo en esta etapa del torneo, que con esfuerzo y compromiso esperan lograr sus objetivos.